Hola, me llamo Carla. Yo, Olga. Y yo, Álvaro. Nuestro instrumento se llama doráfono. Es un idiófono. El doráfono está hecho de madera, cartón y cinta olecara. Tiene forma de xilófono. Y tiene tres partes. La primera parte es la caja de zapatos que hemos utilizado como caja de rosal sin servir para enfriar el sonido. La segunda parte son los trozos de palos de escorrección para hacer sonar el instrumento cuando vibra. Y la tercera parte son los palos de madera. Los hemos utilizado para hacer las dos. Se producen golpeando el instrumento. Se pueden hacer sonidos graves golpeando las maderas más grandes y agudos golpeando las maderas más pequeñas. Solo se pueden hacer sonidos cortos porque la vibración de la madera dura poco tiempo. Los sonidos fuertes se consiguen golpeando más fuerte obteniendo una medida de 70 decibeles. Y para hacer sonidos suaves tienen que tocar suave obteniendo por tanto una medida de 60 decibeles. En una agrupación instrumental este instrumento sirve para hacer melodía. ¡Suscríbete al canal!